Sammy, te he dejado varios mensajes, por favor. Cuando escuches este mensaje, llámame, necesito hablar contigo. Sé que fui muy duro contigo. Perdóname, llámame. Aquí estoy. Vine a contarte toda la verdad. Más o menos dos meses después, que cumplí 15 años, me enteré que estaba embarazada. Yo quise contártelo, pero mi papá se enteró de mi embarazo y me encerró. Él no quería que nadie supiera. ¿Estabas encerrada? Sí. Hasta que di a luz en la finca. Él era tan hermoso. Se parecía a ti, Willy. Tenía tus ojos. El color de tu piel. Me cuesta. Me cuesta. pensar que tenemos un hijo. Qué distinto hubiera sido si... si yo lo hubiera sabido, Sammy. Es muy lindo eso que me dices. Pero en esa época eras un niño. A lo mejor lo único que hubieras querido era salir corriendo. No. 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 Nunca. Yo podré ser lo que tú quieras. Un inmaduro. Lo que tú quieras. Pero tú para mí eres muy especial. Muy especial. Y si yo hubiera sabido que tú... esperabas a un hijo mío... yo no te dejo nunca. Jamás. Jamás. Yo te juro... que voy a poner toda mi energía para que encontremos a nuestro hijo. Te lo prometo, Sammy. Willy, durante todos estos años... he contratado diferentes investigadores. y nadie da con nuestro hijo. Ahora estoy con un detective que tu papá me recomendó. Él tiene una pista. No te preocupes. Lo vamos a encontrar. Quiero creer que así es, pero... a veces... a veces siento que no... que si en todos estos años no lo he encontrado, pues... ¿qué esperanzas tengo de encontrarlo ahora? Escúchame. Ahora tenemos tu fuerza y la mía. Ya no estás sola, Sammy. Ahora somos dos. Dos. Sí. Tres. Tres. Mayor. Tres. Tres.